hola 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 soy ssul game y estamos aquí en minecraft con el segundo capítulo del mundo ssul game vamos a ir al spawner de vamos a ir al spawner de zombies vamos a empezar con la granja de experiencia y vamos a ver si la encontramos porque hostia un clipe que explotó explotas ahora hemos jodido esto mira chaval hemos jodido todo esto este luego es que poca vergüenza tu acaba vamos a poner que habíamos cambiado vale que necesitamos vamos a poner aquí la tierra por si acaso vale vamos a ver si encontramos el spawner por aquí vale vamos a mirar por aquí si era por aquí hostia que ya ve aquí oh oh vale nada venga lo que nos trajimos fue a a mierda no trajimos no se llama esto coño esto oye tú dónde estaba el puto spawner me cago en mi puto vale es que vídeos spawner uno se las coordenadas y el otro no quiere encontrar el que no vale para que iba a ser que no porque igual me quemo un poco y no se va a apetece quemarme vale por aquí tampoco ok empezamos guay a ver es que claro hay tantos sitios por donde ir por aquí por aquí creo que sí ves por aquí puede ser que sí vale hubiese salido ahí ok pues vamos bien eh es por aquí me parece si vale aquí hay uno bueno podemos hacer este es que bueno de saber creo que si tres tres spawner pero bueno vamos a empezar con esto y ya de zombies no efectivamente vale bueno te dejamos una mesa tengo aquí igualmente a ver si tengo aquí algo si una silla de montar vale a ver cómo empezamos a hacer esto vamos a quitar aquí el cofre mira un mensaje hacha pero voy a hacerme uno rápido vamos a quitar esto también venga casi quito el spawner a ver vamos a empezar ahí tiene que ser el 4 1 2 3 y una más para allá vale vamos a ir quitando aquí la piedra hostia cuidado eh que quité aquí una antorcha a ver las flechas para ahí que no las necesitáis vamos a ponerle la antorcha aquí no vaya a ser que me salga ahora un zombie por detrás y nos peche el culo venga creo que era de 4 creo que sí sí de 4 sí vale y hay que ir 2 abajo también aquí hay 3 no pues otro para aquí también venga vamos a intentar quitar lo que lo que sigue siendo todo esto en este capítulo vamos a hacerlo en 2 o 3 lo que es la granja de experiencia en 2 o 3 yo creo los otros episodios vale vamos a poner la antorcha aquí mismo bien hay 4 y 4 ahora para aquí hay 3 no si vale pues venga otro más voy a también picar uno para arriba por si acaso 1 o 2 para arriba hacia arriba por si acaso bueno no debería salir zombies porque están las antorchas en el mismo spawner así que no en teoría no deberían salir a ver aquí hay 3 también vale pues para aquí también estoy un poco aburrido pero bueno así aprendéis un poco como hacer spawner como hacer spawner no como hacer granjas de experiencia tengo un nivel 48 ya puedo encantar un pico una espada nivel 30 o 40 y ya puedo vale vamos a poner hostia tu puta madre ves hijo de puta hay mucha oscuridad ahí espera ahí ok y aquí ahí vale ahora hay que picar dos niveles hacia abajo hay que tener cuidado por aquí que no vaya a ser que rompamos el spawner vale venga vamos cuidado eh con el spawner que como rompamos me da un ataque al corazón esta piedra esta piedra esta piedra musgosa nos sirve para decorar la casa o bueno la casa no porque hay toda de madera pero no se para decorar algo que queramos decorar cuidado eh bueno no pasa nada mira hay más esto aquí vale venga voy a picar aquí el redstone más aquí joder cuanto hay tú que bien así sí que mola vamos tía tú que hay una mira totalmente de de lo que sigue siendo redstone vale ahora como subimos tú esto y otra a ver aquí haro está aquí vale cambiamos esto vale ok yo soy hueco de jorahine que no me importa nada y así también que cojones vale más no porque tiene que ser de los huecos así que eso está bien venga vamos a seguir con el cuidado ahora con el esto eh vale bien bueno hay que pero eso ahí venga eh vamos a picar también ese redstone de allí no me sale nunca la palabra mira hay más también piedra roja dice vamos hostia no habrá más y hay otra aquí más no hay venga eh que me siente vale ponemos esta aquí esta aquí esta ahí y esa ahí así sí así sí venga seguimos luego no sé para dónde llevar a los zombies no sé hacia dónde llevarlos si os digo la verdad hacia aquel lugar no tengo ni idea tendré que montármelo yo aquí a cámara cerrada pensar a ver hacia dónde y luego grabarlo cuando vaya haciendo vale nos queda esto si hay un poco a ver cuánto nos queda vale dos dos tiras de bloques venga vamos tengo el pico de diamante lo que sigue siendo un poco roto vale está está vale pasamos por debajo bien como tiene que ser vale a ver xx2 o xx2 hostia no bueno voy a picar lo de arriba bueno que no me haría falta porque como pique dos hacia abajo no me haría falta pero bueno voy a hacerlo da igual van a salir igual eh de sobra pero bueno para hacerlo así más grande, más y además así agarró piedra, que cojones más guijarro digo, casi cuesta más picarlo 80 horas aquí para picar esto, ya verás bueno, esto igual lo recorto hostia, cuidado aquí con el spawner que estoy picando hacia arriba, si lo voy a tocar y hay de diamante y hay de diamante el pico, fijo que lo jodo si toco una vez el spawner igual lo jodo directamente vale, bien mira, ya hay hierro pero bueno, vale, esto ya todo, si la pala venga, ahora un auto guardado, espera ahí un momentito bueno, mientras el auto guardado espero que os guste la serie espero que os guste y que la disfrutéis como yo la disfruto haciéndola ahora yo creo que tendré que subirme encima el spawner porque para quitarla uff es que no sé, no me da riesgo tú hacerlo espera voy a usar lo que sigue siendo la tierra ahí, ahí ahora sí bueno, quité esa de ahí no pasa nada, pongo ahora la tierra esa veis, ya está y ahora pico esta, bueno pico no con la ahí, venga ya está, bien, 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 bien me gusta me gusta ok, a ver eh, 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 eh dejadme pensar vale, ahora mierda es que se me olvidó todo un traje los cobros, un traje nada y ahora qué hago voy a comer que tengo más fame venga hostia cuánto me subió tú esto es una maravilla a ver qué hago yo ahora bueno, voy a picar esto el regro hostia qué hago yo con el regro por dónde van a bajar creo que ya sí, eh creo o no 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 vale, no, espera es que claro, no sé si llega hasta aquí el agua o no mierda pa' mí tendría que ir un momentino por el eso pero no sé a qué altura vale, había hecho ya una bajada por aquí ok muy ok todo muy ok bueno, pues subimos qué cojones había hecho ya la bajada claro, claro ya me acuerdo yo de cuál es esta bajada hombre claro, claro, claro ya sé yo en qué spawner estoy vale, vale sí, 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 sí de puta madre de fuck madre y tú ve y ahora hay que esticarme hacia aquí porque aquí arriba hay agua y me bajó todo el agua y casi me ahogo lo que sigue siendo la boca entonces mira la mi casa y bueno vamos a por el cubo de agua rápido mira, debió hacerse de noche y ayer de día vale bueno, luego bajamos otra vez por allí no bajamos por aquí vale, venga bajamos abajo vale, vamos a dejar guijarro aquí a ver, vamos a dejar de guijarro este y este yo creo vale ah no, mira hay aquí más aquí guijarro, tal sí, sí, sí y este aquí también venga esto voy a ponerlo aquí y esto voy a dejarlo aquí de momento eh, que más vale esto voy a dejarlo aquí eh, la piedra rojiza la carne de zombi para tirar vale mmm si ha de montar voy a dejarlo aquí ya para que no ocupe hueco lo tonto tierra voy a dejar algo mmm esta un stack vale cubos aquí estaban, ¿no? los cubos sí, vale hay cuatro vale cuatro me sirven mmm 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 voy a coger este de lava por si acaso yo creo que está creo creo, vamos a ver ¿dónde dejo yo ahora? lo que sigue siendo la lava coño no soy a ver puedo dejar aquí la lava sí de puta madre venga esto que pasa ¿no se une o cómo llega a cosas? vale bueno voy a coger el agua aquí uno dos tres cuatro y cinco vale de puta madre estamos yujuu mierda para mí mierda para mí oye, ¿qué pasa? ¿a que no sube o cómo llega la cosa? ahora joder se había quedado ahí un poco petao a ver bajamos debería hacer agua infinita para que no hay que subir y todo eso voy a hacer aquí un hueco para hacer agua infinita a ver el uy el bicho está aquí ¿no? vale pues vamos a hacer el hueco aquí mismo si no os explico y ahora cómo hacer el agua infinita por si no sabéis son de cuatro ¿no? pues ponéis una aquí y la otra aquí y ya está el agua infinita así de sencillo cogemos ¿ves? se hace agua infinita y cogemos de de putas madera venga, a ver dejamos este aquí mmm este aquí vale, espera un segundito este ahí ok, bien 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 necesitamos otro más creo, ¿no? si, vale no hay más no voy a por él vale, llega hasta aquí ¿no? vale, vale, vale entonces estaba yo bien cogemos ahí nos queda aquel vale está bien la cosa ahí vale de puta madre venga está bien eh ahora cambiamos todos los cubos nos ponemos ahí y ahora cogemos el pico y la espada por sacar no vaya a ser que nos peten bueno, no el agua luego voy a tener que utilizar otra vez un botuco este ahí vale creo, ¿eh? que es así por lo que vi lo que vi yo en tutoriales y tal creo que es así ahora en teoría dejaría el agua aquí a ver pero joder que hago un manto que no me aclaro tú un cubo bueno, cojo los cinco por si acaso esto lo paso para aquí y esto para aquí porque no me voy a necesitar esto y otro voy a coger por si acaso vale ahora dejo el agua aquí ahí es corriente y llega ahí ahí no me gusta esto ¿por qué? que tengo que bajar ahora abajo ¿cómo es la cosa? a ver ahora no se voy a subir toquete subo por aquí venga a ver los que me aclare yo los zombies a lo mejor se crean aquí, ¿no? y van bajando llegan aquí siguen bajando esto va bien va bien va bien va bien va bien ya que se para vale voy entonces a bajar una aquí esta también creo que lo hacía la bajé y ahora baja más ¿no? eso oye vale así si me gusta joder no se voy a subir vale esto queda un poco lo que sigue siendo asqueroso pero bueno que sería así vamos entonces yo ahora bueno esto ya estaría ahora bajaría los zombies y yo creo que ya porque a ver espera ¿dónde tengo el last? el last aquí quitar esto que me molesta un poco joder puta mierda ahora venga a ver yo ahora cojo a qué carrera salto vale sí si caen por aquí tienen que llegar y bajar hasta abajo efectivamente vale lo mismo que si llegan por allí deberían llegar hasta el fondo vamos a ver aquí no se pongan un me dejan subir bueno ya lo vimos que aquí bajan ¿no? la corriente tira hacia aquí entonces llegaría hasta abajo digo yo aquí quedaría medio lo que sigue siendo ahogados pero bueno bajan hasta abajo ok pues esto lo dejaría sería dejarlo así vamos y ahora sería mandarlos todos hacia aquí y ya no sé cómo hacerlo a ver yo que sé como hacer esto ahora porque a ver esperen un segundo vale el agua ok llega hasta aquí llega hasta aquí sí vale si pongo un cubo de aquí que ay mi puta madre vale baja más baja hasta aquí ok ahora voy a tener que subir pasa nada yuhu yuhu vale vamos a cargar todos los cubos vale estoy soltando y cogiendo algo no veo mi cabeza y es mundial la mía a ver si cargo aquí vale no 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 me gustó esto a ver tendría que bajar otro porque ahora tengo antorchas no vale ahora cargo este aquí y ya bajaría vale bien tendría que bajar otro y luego allí hasta donde a ver donde ya el final aunque al final ya que vale para saber dónde y hasta dónde llegábamos vale ya está bueno pues los zombies bajarían así vale para que no puedo subir o de putas madres no puedo subo así si me deja tampoco es que la puta mierda tío porque no deja no deja pa qué vas a dejar hombre pa qué ay dios pues tendría que subir por aquí vale vale hostia dónde salí yo ahora puta madre vale aquí ok quitar todo esto para enterarme yo un poco de cómo va el asunto vale llegaría adiós vale hasta ahí ¿no? y luego aquí debería subirlos hacia arriba vale 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 yo creo que si lo para que lo voy a llegar hasta allá arriba yo creo que si lo digo hasta aquí vale no yo creo vamos debería valir subirlos hasta aquí ya que los mato pas, pas, pas yo creo vamos me voy a besar de noche yo creo porque hasta aquí y muy lejos bueno tengo aquí la bajada aún así no yo creo que los llevaré solo hasta allí yo creo vamos entonces voy a quitar el cubo si de agua venga bueno yo haré la cámara cerrada a ver cómo queda pero voy a quitar ahí bien ya se quito vale lo haré a cámara cerrada yo creo que aquí ya podemos subirlo para arriba venga vamos a poner aquí las piedras mientras tanto voy a picar lo que sigue siendo el hierro y dejaré ya el vídeo por hoy vale ya está espera no me gusta picar así porque va a ver si va a haber lava y me quemo lo que sigue siendo la frente tengo el pico ya que vamos tengo el pico ya que pide ayuda a ver cómo subo yo ahora aquí ok vale perfecto bueno voy a poner esto aquí a ver ahí ahí vale como no me hace falta tanta piedra pues no está que estamos y esto también muy topado venga mierda pa mi ahí venga y esto voy a quitarlo este de aquí ok vale ya está perfecto bueno pues ya visteis como se empieza así la trampa así de zombies de experiencia luego quitaremos todas las antroches y ya empezarán a bajar los zombies hasta allí porque por aquí va que no mire a ver baja y baja bien bien si 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 funciona funciona venga bien 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 y si pongo aquí un momento eh otro va a estar más para allá no lo vi no lo vi pero vamos a intentar poner más porque se va un peli más allá mejor vale a ver si se va a hacer algún finito aquí ahí la de Dios bueno parece que que así se queda y funciona no hostia tú que se queda aquí petado vale si funciona perfectamente ok venga subimos y y ya está todo ya está cuidado que ahí hubo hay un no sé lo que pasó ahí bueno espero que os haya gustado la primera parte de la de la granja de experiencia ya veré como lo hago os lo enseñaré a ver si os gusta ya veré como hago así subiré aquí y aquí los mataré como os había dicho espero que os guste darle like al vídeo o suscribiros a mi canal para seguir viendo granjas y la experiencia y todo todo el mundo vamos lo que vamos a crear y todo eso espero que os guste hasta la próxima y adiós